¿Tito? Sí, puede ir aquí, puede ir aquí. Ah, no me asusté. No hay que alguien que no le había llegado el enlace. Bueno, pues. Ya estamos grabando, Yubex. All right. Pues, buenas tardes a todos. Nuevamente le damos la bienvenida a otro webinar del Consorcio GEDS. Hoy estamos con el doctor Juan Tito Meléndez de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, en la tercera parte de su Fast Track. Pero antes de comenzar con el webinar, quisiera primero darle la bienvenida. Tenemos registrados más de 300, para ser exacto, 337 participantes que vienen de 26 instituciones de educación superior en Puerto Rico. También tenemos dos universidades en Estados Unidos. que nos han acompañado desde las semanas pasadas que comenzamos. También tenemos de México la Universidad Autónoma, no pueden buscar el nombre, que se me pasa siempre. Ajá. De Estados Unidos, Palm Beach State College y River Valley Community College de la Universidad UAPA, Universidad Abierta para Adultos UAPA de República Dominicana y la Universidad Autónoma Metropolitana. Y también tenemos más de 20 escuelas y colegios privados del Departamento de Educación y también colegios privados que han entrado. Y ocho organizaciones que también se han identificado en nuestro registro. Así que le damos la bienvenida. Como siempre, le agradecemos su paciencia con los certificados. Como les dije, denos un poquito de tiempo. Los que no les hayan llegado los primeros webinars que hemos dado, favor, envíenos un email a info.hets.org, indicándolos cuáles son los que les faltan. Pongan el título del webinar, por favor, y su nombre completo. Pongan prioridad a esos. Y entonces, porque ya para efectos de nuestra lista, ya esos webinars fueron, ¿verdad? Los certificados fueron preparados. Si se nos quedó alguien, déjennos saber. Y tengannos paciencia con lo que ocurrieron la semana pasada y esta semana, que deben estar llegando ya la semana próxima, ¿ok? Si alguien tiene urgencia, pues déjennos saber por email para darle prioridad a ese caso. Como saben, ya tenemos las grabaciones de todos los webinars que dimos hasta el día de ayer. Como saben, cuando van aquí en Our Services, en Professional Development Events, en Spanish Webinars, se despliega esta página donde es que hacen su registro. Y aquí pueden acceder a las grabaciones o con las presentaciones. De todos los webinars que se han dado, tenemos hasta el día de ayer, que fue la del doctor José Ferrer. Está tanto la grabación como la presentación. Y hoy vamos a tener al doctor Tito Meléndez, como le comenté, con su sección Creación de Cursos a Distancia, parte 3. Y esta vez enfocada al diseño instruccional a considerar. Recuerden que para los maestros de kinder a 12, tenemos el viernes, el sábado, perdón, sábado 2 de mayo, de 1 de la tarde a 3 de la tarde, esta vez va a ser por Zoom, con la doctora Ana Milena Lujumi, un taller enfocado a ellos. Y aquí van a encontrar una descripción, por favor, vamos a darle prioridad a los maestros, ¿verdad? Porque el espacio es un poco limitado para que sean ellos los que puedan participar. Y vamos a tener también el jueves 7 de mayo. ¡Guau, Yelisa, qué rápida! Llegó ahorita la información y ya Yelisa la subió. Gracias, Yelisa. El webinar Realidad Virtual en la Educación en Línea. Y esto va a ser por el profesor Antonio Delgado Pérez, de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Arecibo. Y aquí está la breve descripción. Y ya pueden registrarse porque está ya, bueno, estamos trabajando en el registro. Pronto va a estar disponible la fecha del 7 de mayo. ¿Ok? Así que también quería indicarles, cuando vamos al homepage, que estén pendientes, siempre entren al homepage, porque ahí vamos a seguir publicando los nuevos eventos. Recuerden para sus estudiantes que tenemos mañana viernes a las 11 de la mañana el Student Leadership Showcase. Y tenemos también, aquí está la información en Next Events. Mañana tenemos uno a las 11 de la mañana, hora de Puerto Rico. Luego tenemos el del sábado, que es para los maestros, con Ana Milena. Y tenemos el de, todavía nos falta añadir aquí, el que les comenté del profesor Antonio Delgado, que va a ser el jueves 7. Y vamos a tener otro Student Leadership Showcase, el 8 de mayo, con el doctor Joe Díaz. Este para estudiantes. Nada, aquí van a encontrar la información. Recuerden que los libros los pueden acceder desde este banner. Descargan aquí los libros totalmente libres de costo. Y otro detalle que quería indicarles es también que, por favor, cuando nos pidan los certificados, por favor pongan su nombre completo e identifiquen cuáles son los webinars a los que han participado, porque ya realmente el número está, me dijo Yeriza que vamos por 3.500 personas que se han registrado en todas estas tres semanas, así que ya el número es bastante difícil de manejar. Así que necesitamos la información mayor posible en el email para que no se nos quede. Si ve que no le ha llegado los primeros webinars, por favor escriban, no nos molesta. Y, muy importante, verifiquen en su junk mail, porque a veces, como hemos enviado tanta información, a veces nuestro email, pues se detecta como junk, el email de Heads. Así que, por favor, antes de solicitarlo, verifiquen en su junk mail que no le haya llegado el certificado. Si ahí no le ha llegado, entonces nos escriben. ¿Está bien? Bueno, voy a parar aquí la, ¿cómo se dice? Mi transmisión para que el doctor Juan Tito Meléndez pueda subir su presentación. En lo que va subiendo su presentación, me gustaría leer unos datos del doctor Juan Tito Meléndez y unos datos muy interesantes de él, que dice así, el doctor Juan Meléndez Alicea tiene más de tres décadas de experiencia en el campo de la educación a distancia. El doctor Meléndez publicó su primer artículo sobre el tema de educación a distancia en 1990 y su primer libro en 1999. En el 2014 fue galardonado por Universia por crear y facilitar el mejor MOOC de América Latina, al cual entraron más de mil participantes. Ha presentado sobre el tema de la educación a distancia en más de 15 países. El doctor Meléndez tiene estudios postdoctorales sobre evaluación de la educación a distancia, a su vez es miembro activo de la Sociedad Puerto Riqueña de Evaluación y autor de varios artículos y capítulos de libros sobre el tema de la evaluación en la educación a distancia. Actualmente facilita cursos de educación a distancia para el Departamento de Estudios de Postgrado en el Colegio de Educación, o la Escuela de Educación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Hedriopiedra, y ha sido colaborador de HEDS por más de 20 años y ha actuado como recurso experto, presentador en varios eventos, editor de los libros que tenemos ahí, ¿verdad? y productor de los libros o creador de los libros que tenemos en nuestra página y también miembro activo del comité editor de nuestro HEDS Online Journal. Por cierto, se me pasó decirle que el HEDS Online Journal ya han sido revisados los artículos y está en proceso de publicarse, lo más seguro para la semana que viene. Van a recibir el enlace donde pueden ver los artículos de nuestro journal y también así, de igual forma, el repositorio, ¿verdad?, de los pasados 10 años que ya el journal, que es nuestra revista arbitrada, ha publicado semestre tras semestre, ¿verdad?, esta publicación donde se comparten las mejores experiencias y los mejores, ¿verdad?, artículos e investigaciones sobre el tema tanto de educación a distancia, retención, avalúo, todo lo que tiene que ver con, ¿verdad?, con lo que es educación a distancia como tal. Así que le invitamos también a que puedan tomar ventaja de esto. Sin más preámbulos, ahora sí, los dejo con el doctor Juan Tito Meléndez en el tema de hoy. Gracias. Gracias, Yubelsky. Este tema es uno que siempre me ha fascinado y ha habido mucha petición para un webinar sobre este tema. Lo que... Es decir que cuando falten de 10 a 15 minutos vamos a activar el chat para que puedan, por favor, poner sus preguntas para que puedas contestarlas al final. Gracias. Perfecto, perfecto. Chévere, chévere. Pues este tema lo he trabajado por muchos años, pero quiero aclarar desde que lo he trabajado en conjunto con mi gran amigo Luis de Jesús, que ustedes ya saben que murió por coronavirus. Era el quinto paciente o el quinto caso de coronavirus en Puerto Rico. Y es que inclusive se encargaba de los cursos graduados nuestros de diseño institucional en la universidad. Así que lo que presento ahora es producto de esos años de conversaciones profundas que he tenido con Luis de Jesús durante los años que hemos colaborado juntos en diferentes aventuras de esta naturaleza en educación. Y quiero decir eso porque tengo una inquietud con el término que siempre he discutido con Luis de Jesús. He tenido mi diferencia con el concepto de diseño instruccional que yo he preferido siempre que fuese el término de diseño del aprendizaje, porque hay una gran diferencia entre tenerlo enfocado hacia la instrucción o tenerlo enfocado en términos del aprendizaje. Y este debate que he tenido con Luis a través de los años tiene su historia. Porque hay que reconocer que el campo del diseño instruccional se remota a la Segunda Guerra Mundial cuando el ejército norteamericano tenía interés en mejorar su forma de adiestrar a los soldados. Y ahí es donde invirtieron millones de dinero en buscar las mejores formas de adiestrar a soldados. Y ahí es donde pagaron, tenían muchos estudios contratados y muchos de los grandes teóricos del diseño instruccional salieron de esa época cuando fue financiado por el ejército norteamericano. Lo que ha pasado es que a través de los años el campo ha evolucionado y luego el campo del diseño instruccional fue a manos de humanistas, educadores no relacionados con el aparato militar. Y ahí es donde el campo ha ido variándose en términos de su enfoque y su modelo. Así que hoy día tenemos un movimiento con diferentes enfoques y diferentes miradas hacia cómo diseñar para la educación. Y si uno mira qué es la corriente hoy día, uno está viendo de que el aspecto de la cual mucha gente atribuía en la educación que era una combinación de ciencia y arte, la parte de ciencia era atribuida al diseño instruccional. Y hay corrientes que asocian el diseño instruccional con lo que se conoce como design thinking, el pensamiento de diseño, o engineering mindset, o esquemas mentales de los ingenieros. Así que está relacionado con ese movimiento en términos de mirar la forma de más sistemáticamente en cómo es que uno pueda sistematizar el proceso de enseñar y aprender. Y de nuevo, enfatizo de que uno lo puede ver con un énfasis más en la enseñanza que en un aprendizaje. Y lo ilustro con el caso de mi primo Pedro. En el caso de Pedro, Pedro cobra 100 dólares para enseñar a los perros a hablar. Y si tú contratas a Pedro, él te puede dar un contrato y él te garantiza que él le enseña a su perro a hablar. ¿Y qué pasa? Pues cuando uno le entrega a su perro, naturalmente los 100 pesos a Pedro, después de una hora le devuelve a su perro y cuando uno intenta hablar con su perro, pues resulta de que el perro de uno no devuelve la conversación, no entra en una conversación con uno. Y cuando uno le reclama a Pedro, Pedro le va a decir, oye, yo te garantice que yo te voy a enseñar a tu perro a hablar, pero no hay ninguna garantía en el contrato de que tu perro va a aprender. Así que Pedro ilustra esa gran diferencia entre las personas, los educadores que enfatizan el aspecto de enseñar y no necesariamente el aspecto de aprender. Y se ven constantemente estos enfoques en diseño porque hay muchos maestros, muchos profesores que se quejan de que los estudiantes no están aprendiendo. Tildan los estudiantes de vago, tildan los estudiantes, de poco interesados en la educación, etcétera, esperando el esfuerzo de ellos de enseñar. Así que todavía existe ese enfoque fuerte en términos de enseñanza y lo que yo insisto es que hay que empatizar en el aprendizaje. Y cuando uno mira el campo entero y desde esos enfoques sistemáticos, temas científicos de la educación, pues es que se reduce todo a tres elementos básicos cuando se diseña. Uno es estar claro en lo que uno quiere hacer como educador, en lo que uno hace como educador cuando sea estudiante y luego lo que uno hace para saber lo que uno hizo como educador. Y estos tres elementos se tienen que ver en balance. es decir, se tienen que ver de una forma sistémica y se tienen que ver de una forma olímpica pero también se tiene que ver de una forma unida. El proceso detiene sus objetivos, la actividad y la evaluación. Y vamos a ir viendo en la parte del qué hacer. Eso tiene una serie de atributos. Entra aquí el elemento de la motivación, el elemento de la activación del conocimiento previo para uno montarle el nuevo contenido sobre el contenido previo. el hecho de que uno tiene que buscar la forma de tener necesidades de los estudiantes para que sea más pertinente para que el estudiante lo que uno está presentando. Cuando uno mira la parte de las actividades de lo que uno está haciendo pues hay que asegurarse de que uno debe tener una buena presentación del contenido de que el contenido esté presentado en una secuencia de la cual pues mejora el aspecto del aprendizaje. Y uno tiene que guiar la práctica del estudiante de tal manera de que el estudiante pueda en sí mejorar su ejecutoria bajo la supervisión de su educador. Y esto pues nos lleva a la parte de la parte de evaluación lo que es saber qué es lo que pasó y uno tiene que tomar en consideración la representación que le da al estudiante en ese proceso de ir aprendiendo cómo es que se transfiere el entorno académico a un entorno más relacionado al mundo real y cómo es que uno determina niveles de ejecución de tal manera de que uno muchas veces como educador pues tiene que otorgar una nota. Así que esos son los diferentes elementos que se tienen que combinar y esas diferentes combinaciones pues hace de que tú tengas diferentes teorías y diferentes modelos desde Cagney de Cagney tiene Adi Asur así que hay un múltiple modelos etcétera y es dependiendo ahora de cómo es que combinan todo esto pero en última instancia uno como educador pues necesita una orientación de cómo manejar cómo es que uno diseña las experiencias a distancia y hay mucha mucho educador que están ahora perdidos totalmente porque en los diseños que ellos tenían de forma tradicional en su educación presencial ahora se pierde en este ambiente virtual y de nuevo es natural que lo haga porque estamos hablando de dos entornos distintos y si uno lo mire el conjunto de actividades con formas de evaluar etcétera pues lo que puede ser exitoso en un entorno no necesariamente es exitoso en el otro si uno no está esto claro pues lo que va a pasar es que los educadores se fructan y es bien importante que tengamos claro cómo es que uno puede diseñar para estos cursos a distancia y en eso pues uno tiene siempre que tener mente de que hay que enfocarlo en su entorno holístico y no mirarlo de una forma separada pero vamos a ver ahora la primera parte la parte de los objetivos cómo es que uno determina qué es lo que hay que hacer en estos entornos a distancia pues yo creo que lo importante es que uno mire el perfil que uno quiere del estudiante cuando salga de su curso el estudiante debe tener unas características que uno puede visualizar de cómo es el comportamiento del estudiante cuando salga del curso de él por ejemplo si uno tiene un curso de análisis literario pues uno quiere que el estudiante pueda analizar una serie de otros salga del curso de uno así que uno va formando en la cabeza del educador un perfil de cómo debe lucir el estudiante y si fuese de medicina pues uno en los cursos que hay en medicina pues uno tiene que ir formando en su cabeza qué es lo que debe poder hacer el estudiante cuando salga de mi curso y esto ubica a uno en el movimiento de una educación por competencias porque cuando se habla de una educación por competencias pues uno tiene que mirar cuál es la competencia del estudiante cuando salga del programa también inclusive del curso de uno y cuando uno aclara que ese perfil cuando sale del curso de uno pues uno el segundo elemento importante es qué evidencias puede presentar el estudiante para demostrar de que sí cumple con ese perfil de que sí domina esas competencias que uno espera que tenga cuando salga de mi curso y cuando uno tiene claro y estos son los momentos de reflexión que son necesarios y muchas veces cuando uno tiene que hacer estos cursos bien a la ligera como ha pasado en esta época de caos que tenemos debido a al coronavirus pues no ha habido esa reflexión lo suficiente para ir aclarando realmente y eso es lo rico lo positivo de esta experiencia porque es que está obligando a los maestros profesores a pensar cuál es ese perfil cuál son esas competencias y cuáles son las herencias que yo necesito para que ese estudiante pueda aclararme de que tiene esas competencias así que eso es increíblemente claro porque cuando tiene esos dos elementos es que podemos luego ir combinando los elementos y podemos apuntar nuestro curso en la dirección y es bien importante de nuevo que se apunte todo el curso en esa dirección pero hay que tener cuidado en este proceso porque a veces los maestros y los profesores están acostumbrados a usar una serie de términos que no ayudan a clarificar hacia donde debe ir por su curso hay muchas veces que usan el término pues que el estudiante conozca o yo quiero enseñar tal y tal cosa o yo quiero que los estudiantes comprendan esto en el curso yo quiero que ellos sepan tal cosa y estos son palabras son términos tan y tan general que yo digo pues son los términos que terminan en el hoyo negro del espacio porque no comunica bien al estudiante lo que se supone que aprende en el curso no comunica bien en la cabeza del profesor lo que tiene que hacer en su curso así que es bien importante ir precisando qué es lo que debe pasar en el curso para de nuevo uno encaminar el curso en esa dirección y como ejemplo no es lo mismo que tú tengas un curso donde se identifiquen una serie de elementos que se analicen esos elementos y no es lo mismo que se analicen esos elementos que se solucionen problemas relacionados a ese tema son tres áreas increíblemente distintos en las áreas cognoscitivas que uno trabaja en los cursos de uno así que es bien importante uno clarificar cuáles son las destrezas intelectuales con que uno va a trabajar en el curso de uno pero no meramente en las áreas cognoscitivas sino hay una LMA y unas áreas que se van a también trabajar son las diferentes destrezas y uno tiene que estar claro cuáles son las destrezas que uno va a desarrollar que no es lo mismo que uno trabaja una destreza a nivel de novato donde tú expones una serie de experiencias limitadas para que el estudiante conozca esta destreza que trabaja a nivel intermedio donde el estudiante va practicando esa destreza y no es lo mismo que uno lo trabaja de forma avanzada donde ya el estudiante va desarrollando toda una teoría que le explica esa práctica en que está incurriendo el estudiante así que uno necesita esta claridad para que uno pueda tener un diseño que sea coherente pero no meramente uno para ahí también es importante uno trabaja los elementos afectivos no es lo mismo que el estudiante solamente escuche a uno que el estudiante responda y interactúe con uno y no es lo mismo que el estudiante valorice algo yo creo que esto es algo increíblemente importante que muchas veces no se yo creo que va a ver porque yo creo que es importante que los maestros y los profesores en las áreas particularmente de ciencia y matemáticas deben tomar más en consideración porque no tienen muchas veces los profesores esta conciencia de que el estudiante debe terminar entusiasmado con las ciencias y con las matemáticas y muchas veces terminan los estudiantes asustados con las ciencias y la matemática pero se puede trabajar si es que hay conciencia de que hay que trabajarlo y cuando uno tiene conciencia de que hay que trabajarlo pues uno lo incorpora precisamente en el diseño del curso así que si uno mira de que el segundo elemento de cómo es que uno organiza las experiencias para estudiantes pues esos son elementos que hay que tomar en consideración sobre el tercer elemento que era el elemento evaluativo para saber qué es lo que pasó en el curso de uno pues la clave en todo esto es que se vaya examinando las evidencias que uno determinó de antemano que eran necesarias para uno saber si es que ese perfil si esas competencias se lograron así que lo primero que hace naturalmente es mirar esas evidencias y cuando uno y vamos a usar como ejemplo cuando uno mira un curso de contabilidad pues naturalmente lo que tú quieres es que el estudiante pueda demostrar demostrar que sabe cuadrar un libro con un guarder de libro porque no es lo mismo y usando de nuevo este elemento de contabilidad de que tú le enseñes al estudiante a cuadrar un libro y que no es un libro cuadrado para poder determinar que aprendió lo que uno ha querido que aprenda no es lo mismo que le sometan eso que somete al estudiante a un examen porque el problema que existe ahora en la educación es que hay una manía y esa es la palabra que lo estoy usando lo estoy usando bien conscientemente hay una manía de que los diferentes cursos se tienen que evaluar en términos del aprendizaje del estudiante a través de examen y lo que pasa es que cuando uno se limita al examen uno está solamente examinando parte de lo que es lo que hemos hablado en términos de los estres y las áreas conocitivas pero sino también de que cuando uno tiene un entorno donde el examen es lo que predomina la forma de saber que hace un estudiante pues se hace mucho más difícil llevar ese entorno al salón virtual a los cursos virtuales pues ahí es donde muchos profesores muchos maestros se pierden así que yo creo que es importante de que vayamos mirando una educación donde los estudiantes no son examinados en términos de su dominio de diferentes conceptos y detrezas a través de exámenes sino posiblemente a través de proyectos que implica que si el estudiante desarrolla un proyecto va a ser evaluado no con un examen sino con una rúbrica y el problema es que muchos maestros muchos profesores no saben trabajar con rúbrica y se limitan a lo que ellos conocieron porque es la formación que ellos tenían por muchos años que era para a través del examen y repiten las evaluaciones a través de exámenes cuando realmente lo que uno necesita que el estudiante haga para demostrar su dominio es que entregue un proyecto y que sea evaluado con rúbrica pero lo triste lo triste de esta situación del uso excesivo de exámenes es que también los exámenes no se están construyendo porque para uno tener un buen examen uno tiene que hacer lo que se llama un plan una plantilla de planificación para dependiendo del contenido uno pudiese construir las preguntas en términos del porciento de preguntas contra el contenido y los diferentes pesos que hay dependiendo del énfasis que uno le ha dado a la enseñanza de cierto contenido y ese tipo de planificación no se da hay diferentes formas de construir estas planillas y lo triste es de que muchas veces la mayoría en la mayoría de las veces no se construyen planillos así que aunque hay una manía con con exámenes para determinar el aprendizaje encima de eso se construyen mal así que vamos a ver ahora lo que esto implica cuando hablamos del hacer este de los procesos nuestros en el salón de clase cómo es que uno va enseñando este después que hemos visto de que es necesario de que se planifique bien y que se evalúe bien qué es lo que debe estar pasando este en nuestros cursos pues es lógico de que si uno está en un curso por ejemplo de arquitectura este y uno está enseñando la construcción de planos de que tú le pidas al estudiante que te haga unos planos lo hemos hablado ya de que tú es el enfoque de una educación por competencias donde el estudiante demuestra su competencia y después que esté clarificado por parte del educador de que uno tiene que trabajar esa competencia y qué pasa pues hoy día aparte de que el estudiante lo produzca pues es una cuestión de que lo pueda someter en línea para que el profesor pudiese ver esa ejecutoria y hay que planificar cómo es que el estudiante va a construir esa evidencia de aprendizaje y hay que tener claro en los diseños cómo es que el profesor cómo el maestro va a recibirlo y cómo él te lo va a evaluar y eso tiene sus particularidades dentro de este mundo de educación a distancia y no meramente eso es que también uno tiene que planificar el elemento colaborativo porque sabemos de que en la educación en el mundo real se trabaja con trabajo colaborativo trabaja colaborativamente en múltiples aspectos y esas colaboraciones también se debe dar en el proceso de aprender de tal manera de que la colaboración se dé natural cuando un estudiante se gradúa y entra allá en el mundo del trabajo pero la colaboración se tiene que practicar desde el proceso de aprendizaje en nuestras instituciones para de que seamos mucho más fácil y antes había había mucha dificultad en hacer trabajo colaborativo porque pues juntar diferentes estudiantes cuando vivían separadamente y tenían diferentes horarios en que se podían juntar pues eso era mucho más difícil pero ahora es mucho más fácil con estas tecnologías de colaboración así que exhorto a que en esos diseños pues incorporen estos elementos de colaboración para que se puedan en sí ejecutar a nivel de aprendizaje en otros cursos y se puedan luego ejecutar en el mundo real cuando se gradúen los estudiantes ¿qué nos lleva? o sea ¿cómo es que uno viendo esto cómo es que uno puede diseñar en la práctica lo que tenemos que diseñar para estos cursos que estamos haciendo ahora? pues en el curso mío graduado de construcción de cursos en línea nosotros tenemos lo que se llama una plantilla de planificación y esta plantilla de planificación es que guía a los estudiantes en tema de la construcción de su curso básicamente los estudiantes tienen que escoger el campo que han seleccionado para acabar los cursos y tienen que romperlo en 15 partes y lo tienen que romper en 15 partes porque básicamente lo que uno trabaja a nivel universitario por ejemplo es que tú tienes un curso donde se trabaja por lo que se llaman los 45 horas y las 45 horas de por semestre que son 45 horas atribuidos a 3 créditos así que se supone que si tú tienes un curso de 3 horas por semana multiplicado por 15 semanas es lo que es el curso de 45 horas que es lo que está reglamentado dentro de las acreditaciones y dentro de lo que se llama la unidad de Carnegie que regulan el tiempo de estudio dependiendo de los créditos así que entendiendo de que un curso más o menos cubre 15 semanas a respecto de lo que se conoce como un semestre y ese semestre pues necesita que se cubra el contenido en lo que conocen como las 45 horas contactos pues uno va dividiendo ese semestre en 15 partes y que semanalmente tenga lo que conocen en la columna a la izquierda como el título del módulo de la semana así que hay que tener primero ese rompimiento del contenido de uno en 15 partes donde cada parte se cubre en un módulo de una semana y sobre eso pues uno tiene que ir pensando en cuáles son los objetivos de esa semana que tú pretendes hacer durante cada semana y eso es lo que se pone en la segunda columna y los objetivos deben corresponder al tema a esa parte que uno ha roto y el módulo uno es los objetivos de esa sección de ese módulo así que cuáles son los objetivos que tú quieres que el estudiante haga en ese canto que uno ha roto en 15 partes que se conoce como un módulo pues cuando uno está claro lo que uno quiere hacer en esa semana pues uno va desarrollando y ahí es donde nosotros usualmente brincamos a la a la cuarta columna que es la evaluación qué es lo que tiene que determinar qué es lo que tiene que someter al estudiante pues uno determina este de que hubo aprendizaje o no así que uno va pensando cuáles cuáles son las evidencias qué objeto de aprendizaje va a someter el estudiante para comprobar de que uno cumplió con ese objetivo y naturalmente haya donde empatizo de que no me hablen de que lo van a hacer a través de examen este a través de cuise porque eso no es la mejor forma de tú determinar este un aprendizaje así que los estudiantes van pensando en diferentes evidencias para determinar que se logró con ese objetivo y cuando no está claro qué es la evidencia que tiene que someter ese estudiante y lo coloca en la cuarta columna es que luego vamos a la tercera columna en actividades instruccionales y ahí es donde en esa columna es que nos dedicamos a la construcción de la evidencia así que para estar claro uno tiene los objetivos que van en la segunda columna luego brincamos a la cuarta columna es donde determinamos cuáles son las evidencias que nos puede demostrar que se cumplieron con esos objetivos que puedan ayudarnos a demostrar de que hubo competencias una competencia en esa área y luego vamos a la tercera columna que es la construcción de las actividades que es la construcción de las evidencias y se guía al estudiante a construir esa evidencia y con eso es que vamos podemos ir trabajando módulo por módulo módulo por módulo hasta terminar los 15 módulos y terminamos con el curso así que esto es la forma de que nosotros tratamos de hacer ese diseño instruccional de tal manera de que podemos hacer un énfasis en el diseño del aprendizaje donde aclaramos que es lo que queremos que se aprenda aclaramos que es la forma que el estudiante va a demostrar que aprendió y como es que nosotros vamos a trabajar que el estudiante pueda exitosamente construir las evidencias de su aprendizaje así que lo que me interesa es que después que mis estudiantes puedan estar claros en términos de este diseño de la instrucción luego uno va en la construcción del 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 curso y donde pues vienen estos estudiantes a construir diferentes tipos de recursos gracias a sus grabaciones identifican diferentes tipos de este identifican diferentes tipos de lecturas videos en diferentes sitios van montando actividades así que este todo esto tiene su lugar cuando uno ya está claro en términos de lo que uno quiere que uno quiere hacer y la evidencia que hay que construir este y las instrucciones en el proceso de la construcción de la evidencia cuando ya uno termina esa construcción este poniendo cada recurso en su lugar es que luego uno va afinando el curso y necesita este uno una serie de rubricas que uno un checklist una lista de cotejo de que le puede indicar uno pues los diferentes elementos que se deben incluir en el curso de uno y ahí por ejemplo quality mathers tiene una excelente este rúbrica para uno evaluar el curso de uno para saber si uno tiene todo en su lugar para que todo luego pueda ir a este a ofrecerse a los estudiantes así que y hay diferentes tipos de de rubricas para uno potejar los de los cursos quality mathers tiende a ser uno de los más comunes que ha cogido mucho auge en los últimos años en términos de evaluación de cursos y por eso es que lo menciono pero hay otros pero lo importante es que cuando uno hace su construcción pues es importante de que uno pueda pasar por estos este cotejo que uno debe empezar con uno mismo haciendo un autocotejo y luego es que se someten los cursos de uno a unos comités se someten a colegas para que puedan tener pues una revisión externa del trabajo y tenerle esa evaluación externa del trabajo de uno para que uno pueda asegurar la calidad necesaria para que luego el curso de uno pueda ofrecerse a los estudiantes en línea así que hay todo un proceso envuelto y vemos que requiere que exista una muy buena planificación y por eso es que el dominio de estos conceptos generales de diseño instruccional pues sean importantes y lo que yo enfatizo siempre es que a nivel universitario muchos profesores no son contratados por sus destrezas en diseño muchas veces son contratados por su expertise en áreas de contenido por su expertise a su disciplina y es necesario que la institución puedan proveerle a los profesores pues ayudas en estas áreas de diseño y por eso es importante para mí que las instituciones pues tengan contratada gente que sean expertos uno en diseño y también expertos en el área de evaluación para ayudar a los profesores pero no quite el hecho de que para uno supervisar bien estos procesos de construcción de cursos el maestro el profesor también debe dominar estos conceptos básicos de diseño institucional para tener un mejor entendimiento de ese proceso de construcción pero yo enfatizo yo siempre exhorto a las instituciones a contratar expertos en diseño contratar expertos en el área de evaluación y es precisamente porque muchos profesores muchos maestros desconocen no tienen profundidad en estas áreas y si no tienen este y no la palabra no es no tengan interés es que uno tiene una serie de limitaciones de tiempo de interés muchos están enfocados en sus contenidos y que es natural que lo hagan pero tú sabes es necesario también de que alguien con que tenga más interés en el área de diseño más interés en el área de evaluación puedan ayudar a estos profesores de esa construcción así que me interesa abrir ahora esto a una discusión sobre estos enfoques sobre el diseño del aprendizaje y las diferentes formas de que se puedan hacer porque yo creo que hay mucho margen aquí para discutir y para debatir como siempre ya el chat está activo así que pueden poner sus preguntas en el chat y tanto Yelisa y como yo le pusimos el recordatorio de que recuerden enviar el nombre completo y el título del webinar o de los webinars que han tomado para poder preparar los certificados a infoarobahets.org y veo que ya ha puesto en el chat me imagino indicar posibles fuentes que ayuden en el proceso de hacer rubrica Ah, sí, sí inclusive yo me me ha exhortado a tener un webinar sobre rubrica hay mucho interés hay mucho interés en este tema de la rubrica así que yo creo que esto es otro argumento más que Juve me siga presionando para un webinar sobre rubrica definitivo pero mira hay un lugar que es rubystar.org que es un lugar céntrico para que uno pueda ir entrando y ver diferentes tipos de rubricas y uno y también tienen toda una estructura para crear rubricas y lo bueno de las rubricas es que permite que es para mí lo esencial es que permite de antemano declarar lo que el profesor o el maestro quiere en los trabajos y se lo comunica con claridad al estudiante el estudiante sabe de antemano qué es lo que tiene que hacer porque los criterios de evaluación están ahí los criterios uno y los niveles de ejecución dentro de cada criterio está establecido y eso hace que la comunicación sea mucho mejor para que el estudiante tenga una guianza mejor en términos que tiene que entregar pero eso es un proceso es un proceso de construcción de cómo construir una rúbrica porque pues obliga al educador a tener claridad en qué es lo que busca y ahí es donde lo importante para mí de la rúbrica no es meramente que clarifica pero también provee al estudiante un feedback una retroalimentación instantánea de cómo fue su ejecución porque dependiendo de dónde el profesor marca dentro de la rúbrica la ejecución pues el estudiante sabe pues mira yo creo que he evaluado muy bien en este criterio mal en este otro criterio y hay un feedback instantáneo y el estudiante si entiende que hay una diferencia pues le da una margen buena para discutir yo recuerdo esta semana en el curso mío yo tenía un estudiante porque precisamente había había una una asignación que teníamos sobre el hacer un diseño para hacer un diseño interdisciplinario los estudiantes que eran de las áreas de STEM de ciencia tecnología ingeniería y matemática pues tenían que incorporar en un diseño pues unos elementos humanísticos de las artes de la literatura o lo que sea y lo que eran de las áreas humanísticas o de elementos sociales pues tenían que incorporar pues unos elementos de STEM para tener una actividad interdisciplinaria y había un estudiante que juró de que él entregó todo bien mira mis objetivos estaban claros mis actividades estaban claras mi forma de evaluación estaban claras y sin embargo me marcaste mal me dice el estudiante y la cuestión es de que cuando uno mira en las instrucciones toda vez que dije lo enfatice era había que hacer serlo interdisciplinario STEM con no STEM y ese estudiante pues yo creo si no recuerdo mal era de de arte y mezcló arte con con este desarrollo lingüístico yo creo que era con español pero no era este uno de STEM y así que pues generó una buena discusión entre ellos sobre pues mira había que la instrucción decían aquí en la rubrica pues este para tu entregarle un trabajo había que mezclar tu área había que hacer la interdisciplina entre varias no STEM con STEM y todo eso sale cuando uno tiene una serie de formas de evaluar y cuando uno tiene una una claridad en que lo que tú quieres es el aprendizaje y el estudiante pues ve lo que uno está buscando así que este enfatizo siempre la necesidad de que tengamos trabajo este porque no es lo mismo uno llevar llevar esto a nivel de examen que el estudiante tenga que construir cosas porque ahí donde entra la creatividad uno fomenta la creatividad y uno fomenta que el estudiante este haga su pensamiento reflexivo y complejo este y eso se hace precisamente con estos tipos de trabajo que uno le pide y así y la cuestión es que uno reduce al mínimo el elemento de la subjetividad cuando uno tiene una buena rúbrica este así que independiente de si el estudiante cae bien o mal a uno no quita el hecho de que uno está evaluando de acuerdo a rúbricas así que eso no entra como factor en esto añadiendo a eso que iba a comentar también Tito que además de para los cursos las rúbricas sirven para todo porque tú sabes que nosotros cuando hacemos el comité que revisa los artículos del journal de HEDS utiliza rúbrica para que los autores sepan qué área tienen que mejorar o que salieron bien de igual forma cuando hacemos invitación para propuestas para presentar en el HEDS Best Practices Showcase también utilizamos rúbricas o sea que eso sirve de verdad para todo tipo de evaluación no solamente para cursos y definitivamente vamos a tener que coordinar un webinar sobre eso porque hay muchas dudas y mucha necesidad así que eso lo hablamos luego y veo algo que menciona Alma Vega hola Alma que es uno de nuestros recursos ha sido uno de nuestros recursos en talleres dándolas gracias también May Soto dice Blackboard Collaborate Ultra ofrece trabajar colaborativamente a través de Breakout Roots María de los a Rivera ha cambiado varios emails de certificados que no ha recibido María pues verifica porque no sabemos por qué no están llegando por favor envíanos un email con tu email correcto y Rosana dice muchas gracias Carmelo Cedeño de la Rosa hola Carmelo que ha sido estudiante de nuestro comité asesor de estudiantes y ahora está estudiando su doctorado nos pregunta que si el diseño instruccional es un modelo universal o la universidad en términos de diseño de nuevo enfatizo de que el campo del diseño instruccional o el campo del diseño aprendizaje es un movimiento y por ser un movimiento pues hay diferentes modelos hay diferentes teorías sobre cómo se construye etcétera no hay uno solo igual que pasa con el movimiento de competencias es un movimiento que manifiesta de múltiples por tal razón pues tú puedes tener instituciones que sobre otros y eso es natural que pase así y si adiestran de esa forma pues chévere adiestran que tomen esa decisión etcétera pero es importante que se entienda de que esto no es meramente seguir pasos lo reduce a pasos uno puede perder totalmente el enfoque de que uno está construyendo unos ambientes y por eso es que en ocasiones cuando se construye un ambiente de aprendizaje la educación presencial no encaja en la educación a distancia así que uno construye un ambiente y uno toma una serie de decisiones en términos de que es lo que yo puedo hacer en este ambiente contrario al otro ambiente y ahí después lo que hace el diseño instruccional o el diseño de las aprendizaje ayuda a planificar dentro de ese entorno y vi que había alguien me hizo un comentario de que se hacía difícil organizar las actividades colaborativas con estudiantes porque hay unos estudiantes que trabajan más que otros y eso es verdad en la educación presencial sin embargo en la educación a distancia uno puede planificarlo de tal manera de que los estudiantes tienen que someter sus diferentes aportaciones y está registrado sus aportaciones y uno no lo puede hacer de tal manera de que uno puede grabar inclusive esas sesiones de evaluación para uno evaluar para mí una de las cosas que yo he aprendido en este proceso de la construcción de fast track que ha sido fascinante para mí es la gran cantidad de profesores que estaban en contra de la educación a distancia porque ellos estaban a favor de las discusiones en sus cursos y sin embargo cuando uno lo entrevista y ver cómo es que ellos evaluaban esas famosas discusiones en sus cursos resulta de que ninguno ni uno ni uno tenía las discusiones de sus estudiantes como un elemento de evaluación y ahí después yo lo confrontaba pero cómo es posible que tú me digas a mí de que es bien importante en tu curso las discusiones y sin embargo tú no evalúas esas discusiones cuando en la educación a distancia es bien fácil uno medir y uno evaluar esas discusiones porque en los chats en los foros uno puede ver la cantidad de aportaciones que hay y la profundidad de los argumentos están ahí en blanco y negro ellos se asombran así que en esto pues si uno quiere como parte del diseño o el intercambio entre los estudiantes pues la educación a distancia ofrece una serie de herramientas que no existen en la educación presencial que es uno registrar profundidad en la argumentación tiene los foros en blanco y negro para examinar eso y uno poner eso como una nota si uno determina que eso es tan importante en la evaluación de la ejecutoria del estudiante y también en elementos laborativos los estudiantes tienen que ir depositando en las diferentes fases su aportación a ese trabajo colaborativo y uno ve lo que aportó uno contra otro y uno puede tener grabaciones de esas sesiones donde uno puede determinar quién aportó y quién no aportó así que la colaboración es fácilmente medible en la educación de distancia cuando no es tan medible en la educación presencial y para las personas que aprecian tanto la colaboración y la discusión es interesante y fascinante como que eso no son criterios en la educación en la educación presencial cuando sí es algo que yo veo que lo usan en la educación en la educación correcto totalmente de acuerdo hay otra bueno le damos la gracia a Oscar que puso un enlace rubistar.org que me imagino que habla sobre rúbricas para el beneficio de todos María de Loza Rivera dice que definitivo un webinar de rúbrica y Emily Díaz Ayala nos pregunta como o pregunta Tito ¿cómo puede aplicar el diseño instruccional a público adulto profesional? pues fíjate cuando uno mira los webinars que uno hace cuando uno mira los certificados que uno hace que es de educación para adultos uno necesita definitivamente tener un diseño y de nuevo yo lo simplifico a tener claro cuál es el objetivo cuál es la forma de tu evaluar y luego cuáles son las diferentes actividades que tú tienes para el estudiante para construir las evidencias para tu determinar qué es lo que aprendió así que la educación para adultos aplica en esto igual que para niños porque el diseño del ambiente el diseño de la experiencia educativa independientemente de uno de contenidos disciplinas y de edades esto es aplicable a la educación en medicina inclusive este webinar se está dando hoy aquí en GEL porque originalmente se estaba dando yo lo tuve que dar para la escuela de medicina de recinto de ciencias médicas la petición fueron de ellos y luego fue importante pero luego se dio aquí en GEL a un público más amplio pero hasta la vecina este tema es bien importante y ahí precisamente la petición original para este webinar que era del ejercicio con la petición de ciencias médicas exacto siguiendo el chat que veo que María de los Arrivera pregunta que estándares de quality matters en español donde los consigue en el site en español eso yo creo que no se va a hablar es que el problema con quality matters es un negocio y pues tú te afilias a ellos y te dan talleres y te dan evaluaciones hay una hay una no se llama esto hay unas versiones en la internet más viejita de la cual yo que he seguido a quality matters los cambios son leves de una versión y otra así que lo que yo presenté ahora la versión que estaba disponible tienen una actual que es solamente para los suscriptores de quality matters pero eso en la internet tú lo puedes conseguir una versión más viejita que sirve como guía pues de nuevo son guías para uno con el curso de pues mira por ejemplo que tenga una buena introducción que tenga el estudiante claro cuáles son los requisitos tecnológicos que tú le pongas disponible el truario para que el estudiante tenga siempre disponible el truario del curso etcétera lo miras tú no estás mirando el bosque pero lo importante es que te experimentas los diferentes árboles que son necesarios de uno Lisset Santos pregunta que qué estrategias recomiendas para hacer acercamiento a los expertos cómo ha sido tu experiencia para hacer acercamiento a expertos si no no bueno yo creo que eso era parte de la que había con la escuela de medicina precisamente cómo es que uno puede trabajar de que los expertos pues trabajan con diseño funcional pues mira y es la parte del diálogo que tuvimos ayer con esa facultad este y estoy basándome en mi experiencia cuando trabajé con la escuela de medicina en Bayamón la UCC este que se preocupan de su campo están bien hoy día en su campo y lo curioso de mi experiencia en la Universidad Central del Caribe en la escuela de medicina era de que cuando tuvimos una propuesta y sobre la formación pedagógica de esa facultad por primera vez en sus vidas estaban asistiendo a actividades educativas porque lo que daban química asistían a congresos de químicos y lo que eran de las áreas de fisiología que atendían a congresos de fisiología pero nunca asistían a actividades educativas primera vez asistían a esas y primera vez que asistían y es mi insistencia en esto hay que tener instituciones donde tú tengas expertos en diseño colaborativo esto tiene que ser un trabajo colaborativo yo insisto que tenemos que ampliar nuestra de tal manera que tengamos diseñadores con los profesores porque hay profesores que le dan una menor importancia a los aspectos educativos no están al tanto de las múltiples actividades que uno puede hacer en sus respectivos campos y por eso es que pues tienden a enseñar como ellos aprendieron en sus universidades en las épocas que lo estudiaron y no tienen esa preocupación de incorporar nuevas métricas y esto hace que para trabajar muchas veces hay que tener un diseñador a su lado para que se pueda entre ambos y el otro poniendo las experiencias de aprendizaje para que luego ese curso o ese taller pues pueda tener un alto valor educativo exacto Marisol Dávila comenta que tuvo problemas de conexión por eso estamos incluyendo para que estén pendientes si les pasa eso nuevamente debajo de ahí el link para conectarse cuando Yeliz envía el enlace para conectarse está el teléfono si se le frisa puede conectarse por teléfono y si se le frisa debe ser un problema de banda en su internet en su casa porque aquí no hemos tenido ningún problema tienen que censurarse de que estén en un sitio que el internet sea bueno porque Blackboard consume Blackboard colabora y consume bastante porque tiene audio tiene vídeo por lo tanto para evitar que le pase eso pero tiene la opción del teléfono que está debajo marca el número y el pin y automáticamente escucha todo el webinar aunque no lo pueda ver también tienen acceso a la grabación luego sí luego exacto es correcto gracias Tito Isabel dice Delgado que el tema de las rúbricas es medular que la última edición del libro de Medina y Berbejo del 2019 que se titula Evaluación del Aprendizaje Estudiantil es un excelente recurso para desarrollar buenas rúbricas gracias por esa información Elizabeth dice que la práctica es bien importante ir evaluando otras rúbricas los temas excelentes excelentes gracias Gerardo saludos gracias Zaira hace una pregunta que si puedes abundar o aclarar lo del rompimiento de los módulos para construir la planilla gracias este taller ha sido bien ilustrativo pues mira en el curso mío que yo voy graduado de construcción de cursos en línea lo que lo que enfatizo es que uno tiene que crear cursos de acuerdo a los parámetros en que uno se encuentra y el parámetro usualmente universitario es que uno tiene lo que se llama el semestre la institución te va a decir cuándo empieza el curso y cuándo termina el curso y lo que yo le enfatizo a mi estudiante es dependiendo de tu institución porque diferentes instituciones tienen diferentes calendarios académicos así que en el calendario académico lo que uno tiene que hacer es la cantidad de semanas que hay en ese calendario y por ejemplo en la Universidad de Puerto Rico la tendencia es que sean 15 semanas por semestre lo que implica es que el curso que uno tiene pues uno tiene que dividirlo en 15 pedazos donde cada pedazo va a corresponder a una semana y el 7 para ir abundando un poco sobre esto que yo creo que es importante es necesario de que se se haga ese rompimiento semanal por varias razones uno es que si uno lo tiene por semana obliga semanalmente el estudiante tenga que interactuar con uno en el curso yo no lo dejo demasiado porque lo que va a pasar es que estudiantes que tienen presiones de familia que tienen presiones de trabajo que tienen presiones de otra índole tienden a relegar el curso de uno porque uno no es en la top priority no es prioridad número uno de los estudiantes que tienen y por tal razón te pueden dejar a uno a segundo plano y luego les meten el curso cuando está la fecha por entregar alguna tarea semanal para asegurar que tengamos una comunicación continua yo construyo mis cursos de tal manera de que tenga suficientes actividades para que pueda corresponder a una cantidad de horas por semana trato por ejemplo de que el estudiante tenga cinco horas de trabajo por semana y pues hay lecturas envueltas hay trabajos que tienen que entregar etcétera que la investigación que tiene que hacer de tal manera que le oculto una cantidad de horas por semana y ¿qué pasa? pues la cuestión es que proveo suficientes instrucciones con suficiente claridad para que la mayoría de mis estudiantes puedan hacer ese trabajo sin necesidad de mi intervención directa semanal ¿y qué pasa? con los detalles que lo planifico y con los detalles que necesitan para que puedan cumplir con lo que sea eso permite que el estudiante que no entendió bien el estudiante que tiene dificultad en la ejecución de la tarea de la semana pueda comunicarse conmigo y le puedo dedicar una atención mucho más personal porque no estoy trabajando con el grupo entero estoy trabajando con estudiantes que necesitan ayuda ¿y qué implica esto? esto implica que yo interpreto mi trabajo como un organizador de experiencia y al organizar la experiencia yo espero que la mayoría pueda ejecutar las tareas de la semana de tal manera que no me necesitan porque yo quiero tiempo para trabajar con estudiantes que sí necesitan porque ¿qué pasa? y eso puede entrar en este concepto del backward design que está en la literatura que deben examinar un poco más sobre eso en el backward design o el diseño en reversa uno pues va trabajando en términos de lo que el estudiante lo que tú quieres que el estudiante haga y tú le das todas las instrucciones para que el estudiante pueda hacer lo que tú quieres que haga y esto puede ser que en la primera versión como yo digo de los cursos pues se le escapan detalles a uno uno ve que habían demasiado de muchas preguntas sobre algo en particular que la segunda versión pues lo clarifica mucho más le da más detalles a eso etc pero sabiendo de que van a ver estudiantes que tienen alguna dificultad porque fue uno hace otro trabajo de tal manera que enfrente al estudiante que no sea un curso fácil así que tiene que la barra de tal manera que está cobriendo suficientes retos para que el estudiante que va a implicarle que van a ver estas dos estudiantes que van a tener dudas que no es fácil el curso pero yo trato de yo poder tener el tiempo para personalizar y ahí es donde dejo ese tiempo del intercambio con estudiantes que uno necesita y no me estoy dedicando el tiempo a hablar a todos los estudiantes a la misma vez dando el mismo tratamiento a todos los estudiantes porque luego lo que va a implicar es que voy a dejar a los estudiantes fuera pero eso es parte de mi diseño de tener la actividad de la hora para los estudiantes de forma intelectual y con suficientes instrucciones para que la mayoría puedan ejecutar la intervención pero que yo pueda retar a los estudiantes lo suficiente para trabajar con estudiantes que sí necesitan trabajo apoyo y mayor claridad en una serie de cosas y mi diseño se oriente en esa dirección Tenemos otra pregunta y los que tengan que ir no hay problema porque esto se va a seguir grabando hasta el final de las preguntas para que puedan luego regresar y escuchar la discusión a los que tengan interés no se preocupen y recuerden enviarnos el email para el certificado Janet Jopis que siempre hace excelentes preguntas hola saludo primero comenta que con mucho respeto el tener el conocimiento y dominar el contenido necesariamente no te capacita para transmitir el mismo entonces ¿cómo motivar o provocar el proceso de aprendizaje tomando en consideración tanto los estilos de enseñanza como los estilos de aprendizaje? Pues fíjate tú sabes que algo que es bien interesante en la literatura porque ha salido mucho interés en términos de atender diferentes estilos de aprendizaje y resulta en la literatura de que no hay tal necesidad de ir buscando atender diferentes estilos de aprendizaje y es porque el estudiante tiene la habilidad de ajustar a los diferentes estilos de aprendizaje de los profesores de los diferentes estilos de enseñanza de los profesores que es la literatura ¿qué implica esto? lo que implica es que uno tenga suficientes recursos para que cuando uno está dando instrucciones sobre la ejecución de una tarea que tenga suficiente claridad en eso y que el estudiante tenga suficiente claridad en términos de cómo ejecutar una tarea y por eso es de que los videos para mí son increíblemente importantes en el caso mío en particular aparte de yo constantemente estar haciendo videos y lo que quiero decirle ahora a ustedes que es algo que estoy descubriendo yo tengo diferentes herramientas para producir diferentes videos y sin embargo las últimas versiones la última versión de powerpoint es fascinante para tú hacer un powerpoint ponerle audio y luego producir un video basándose en su powerpoint así que les quiero presentar eso este por ejemplo y algo que yo siempre hemos tenido en esta discusión hay profesores que someten sus powerpoints con con este sus webinars y en caso mío yo no someto mis powerpoints porque mis powerpoints muchas veces tienen imágenes que si tú los ves solito no te dice absolutamente nada este pero con los videos que yo produco y produco varios videos por módulo trato de que sean fáciles este de producir porque pues este porque cuando es fácil de producir es fácil de quitar y producir otro que sea mejor cada semestre así que produco muchos videos este donde están viendo lo que quiero presentar escuchando lo que quiero presentar este tengo siempre corriendo con mis cursos este un chat de whatsapp este donde preguntas del momento que puedan surgir este pues se pueden ir aclarando en el momento este y provee una una venida para mí para hacer mensajes en voz este que uno lo puede hacer y tiendo a semanalmente empezar en los lunes este y en casa por ejemplo la esposa mía sabe que mis días fuertes son los lunes y los martes porque los lunes y los martes estoy dando mis mensajes de voz al estudiante estoy produciendo una serie de nuevos videos la esposa mía ya sale una rutina cuando le digo que voy a hacer un video pues ella está silenciosa por un par de minutos porque yo hago videos por este y que pasa estoy usando ahora menos todas esas herramientas que yo tenía usando mucho más ahora este powerpoint por lo fácil que es de producir una serie de vida con eso y recuerdo algo que aprendí muchos años de un amigo mío AT&T de que él era un para AT&T y ellos gastaban muchas veces un dinero de producir videos de explicación de sus productos y luego con mi amigo me dijo que ya AT&T pues estaba dejando de estar haciendo esas producciones grandes para los diferentes productos que estaban sacando y lo estaban poniendo directamente el ingeniero para hablarle a la gente y estaba haciendo eso porque descubrieron que cuando la producción del video era tan y tan grande la tendencia era tenerlo por más tiempo que era necesario porque había luego unas modificaciones o unos updates en los productos y sentían que estaban perdiendo dinero y los generían cuando ellos vieron que el ingeniero diga lo que quiera decir hace un mejor lo que sea se corrige fácil y de esa forma pues la información era mucho más ágil y resultó de ser mucho mejor porque la información era siempre más fresca para los vendedores y los técnicos de AT&T y eso es lo que está pasando en los cursos míos tú sabes mientras más fácil yo puedo producir mis videos y mis audios en los cursos míos ya yo de usar unos productos que yo tenía para producir audios porque descubro a través de el botón del micrófono y le digo un mensaje rapidito a mi estudiante sin una producción grande pues eso hace de que constantemente están recibiendo información con estudiantes míos cuando yo veo que surge una duda de un estudiante y digo a los otros van a pensar esto también así que déjeme decirlo a todo el mundo fue eso digo a todo el mundo rapidito y eso hace de que de nuevo la mayoría de los estudiantes pueden ejecutar bien y me deja el tiempo para yo dedicar a los estudiantes que necesitan que necesitan ayuda y todavía nos quedan bastantes preguntitas así que si seguimos los que se tengan que ir no se preocupen que va a quedar todo grabado Carmen Campos pregunta que cómo evitas que los que los que se recuestan en los demás cuando trabajan en equipo imagino que es cuando hay grupos ¿verdad? de trabajo entre estudiantes es un problema es un problema de la educación presencial si uno organiza bien la experiencia a distancia tú no tienes ese problema porque yo le pido a estudiantes que documenten su aportación a las discusiones que documenten su aportación al trabajo colaborativo y así que tienen que uno hacer esa aportación y luego vienen los informes grupales de un porque recuérdate que tú tienes ahora la posibilidad de que todo el mundo colaborar en un informe ya tú no estás haciendo informes individuales donde uno puede hacer un embuste y el otro no sabe del embuste tú tienes informes colaborativos y en ese informe colaborativo todo el mundo está viendo quién aportó qué y van reportando así que eso tiende a ser mucho más refleja mucho más la realidad de lo que ha pasado en esos trabajos colaborativos pero todo eso se puede hacer porque se hace en la distancia y muchas veces en la cabeza de los problemas de trabajo colaborativo a nivel donde el profesor no puede ver lo que está pasando y sin embargo en la educación de distancia usando las nuevas tecnologías es bien fácil ver porque los estudiantes tienen que hacer depósitos de sus trabajos en unos folders a todo el mundo ver lo que aportó todo el mundo en cada sesión que se están reuniendo uno tú puedes ver y tú puedes pedir que se llamen estas reuniones para tú ver cómo fue la dinámica y luego están esos informes que tú pides que sea producto de la colaboración de todo el mundo para que se conste blanco y negro lo que cada uno aportó así que y eso se hace definitivamente con las tecnologías no se puede hacer con las tecnologías que se hicieron sí creo que es el apellido pregunta que cuál modelo de diseño instruccional considera ser el más adecuado para la escuela secundaria si le puede dar alguna sugerencia nada ninguno de ellos lo puedo recomendar todos tienen su este su valor y para explicar de nuevo para explicar yo no miro los diseños como una receta para yo escoger uno sobre otro este yo limito a a una una ecuatía ecléctica donde de nuevo es lo que yo presenté hoy básicamente tres áreas grandes que son la determinación de lo que hay que hacer este la evaluación de de la evidencia que uno ha seleccionado que se tiene que someter para comprobar la competencia y luego las actividades van giran alrededor de la construcción de esa evidencia este sobre eso es que uno puede diseñar escuela elemental secundaria universidad y también a nivel de adulto este que tú tengas diferentes modelos existentes pues tú sabes muchas veces los modelos teóricos son bien buenos pero por ejemplo tú tienes algunos que te que te plantean tú tienes que hacer un estudio de necesidades tienes un curso donde ya está determinado todo lo que tú tienes que dar hay unos prontuarios que tú tienes que seguir y tú no tienes tanta flexibilidad para hacer tanto cambio este por eso es que luego lo que con los los parámetros que uno tiene establece lo que tú quieres hacer de nuevo basándose en posiblemente el parámetro de que el contenido que tiene que trabajar y lo trabaja lo hace de una forma motivadora yo recuerdo en un proyecto que yo tuve este precisamente estamos wow estamos hablando del 1920 y pico este donde yo tenía que ayudar a un profesor diseñar un curso a distancia de cálculo y me asignaron al mejor profesor de Mayagüez de cálculo este y yo voy a mi profesor y era un profesor cuando llego este tenía cuatro estudiantes en el salón y él estaba hablándole a la pisaja este y luego cuando termina el curso y me siento con él para ir delineando el diseño de ese curso de cálculo pues resultó de que era un curso de cálculo este para los estudiantes en general esto no era un curso de cálculo para lo que iban a ser ingenieros ni matemáticas era para todo el mundo ellos tenían un curso de cálculo para todo el mundo yo me que cuando yo le digo pues mira me interesa empezar cada módulo este con un ejemplo de cómo se usa los diferentes temas que tú tienes y para que puedan verlo en un contexto real de tal manera que el estudiante pueda este visualizar la importancia de esto el si no recuerdo mal era 80% del contenido que él estaba presentando era increíblemente teórico sin una aplicación este práctica para el público que él tenía que eran estudiantes pobres estudiantes que tenían otros intereses y estaban obligados a coger ese curso de cálculo este así que este yo creo que es importante de que tengamos claro de que este cualquier curso este que uno diseña tú lo puedes enseñar mal este y recuerdo en otro proyecto que yo tuve donde era para la creación de materiales para profesores era la para trabajar lo que se llamaba en los temas difíciles era creación de material para temas difíciles en diferentes cursos y resultó interesantemente de que el tema difícil para los diferentes maestros era el tema de que ellos no dominaban este y no era de que un tema era más difícil que otro era el tema que tú no dominabas como maestro tú entendías que era difícil y por tal razón ese proyecto tú tenías recursos para ese tema este y qué pasa pues lo que implica es que que si tú tienes en tu cabeza como maestro de que lo que tú estás enseñando es lo más chulo del mundo y lo enseña con entusiasmo y lo enseña con amor para que los muchachos puedan enamorarse de las ciencias y las matemáticas resulta de que todo sale bien fácil porque tú lo quieres hacer de tal manera que se disfrute pero hay profesores que entendían que eran difíciles y por tal razón porque entendían que era difícil lo enseñaron de forma tan y tan aburrida de que los estudiantes terminaron incorporando la misma visión del maestro que era un tema difícil y el estudiante juraba que el tema difícil no era difícil para el estudiante era difícil para el maestro y lo enseñaba de forma aburrida porque no sabía cómo enseñarlo de una forma fascinante así que yo creo que de nuevo es importante de que podamos tener gente alrededor de uno que pueda coger los temas que sean enseñarlo de una forma fascinante agradable que el estudiante termine enchulado con la ciencia y la matemática y que tenga intuitivo carreras en ciencia y matemática eso es así por eso yo odio la matemática y me encanta la historia y el inglés se me hizo fácil porque los maestros que tuve en escuela intermedia fueron excelentes que me enamoraron de esas temas así que tienes mucha razón otra pregunta de Aurea M. Rodríguez es cantidad de clases a distancia que un estudiante de escuela puede entender atender a la vez o durante un semestre que tú recomiendas que tanta cantidad de clases a distancia pues fíjate yo creo que los estudiantes están acostumbrados a una cantidad de cursos y los maestros están acostumbrados a una cantidad de estudiantes y yo creo que la educación a distancia debe más o menos corresponder a la misma cantidad de estudiantes a distancia que tienen presencialmente y los estudiantes deben coger la misma cantidad que están acostumbrados porque ya tienen cierta rutina si tú tienes seis clases y uno está sufriendo con seis clases presencialmente pues tú vas a sufrirse esa misma cantidad de distancia porque se supone de que tú tengas una una correspondencia en términos del trabajo a distancia que el trabajo presencial eso es algo que las agencias acreditadoras siempre buscan de que el curso de distancia sea equivalente a la educación presencial lo único la gran diferencia es que tú tienes que moldear el contenido las experiencias a distancia de tal manera que sea apropiada y el mejor más grande cuando esa interpretación es de que los cursos a distancia se tienen que fotocopiar y meterse en los cursos a distancia es el gran error el contenido en general debe ser equivalente se tiene que trabajar de una forma y el profesor que le gusta dar exámenes a nivel presencial se va a chaval cuando lo lleva a distancia porque es mucho más difícil llevar a cabo exámenes a distancia y el profesor presencial que tenía los estudiantes aburridos y se entretenía con chistes a nivel presencial pues te hace más difícil hacer los chistes de la distancia así que hay que hacer su ajuste ay me hace reír Tito pero es verdad Sandra dice que muy interesante su posición sería bueno ofrecer webinar sobre metodologías de enseñanza ya que hay muchos profesores que no tienen crédito o preparación en cursos de educación conocen sobre el tema y no saben cómo transmitirlo eso pasa mucho en la educación superior definitivo podemos aquí Efraín nos pregunta que si podemos solicitar copiar esta presentación Efraín te aclaro que lo que va a haber es copia de la grabación porque como explicó el doctor Tito Meléndez su presentación son imágenes que obviamente si no tienes la explicación pues no te van a decir mucho así que la grabación es lo que va a estar disponible y entonces Oscar Pérez pregunta ¿cuán abarcador debe ser un avalúo? bueno excelente pregunta bien importante lo que yo enfatizo es que el avalúo de los cursos tiene dos caminos uno pues tú quieres saber la ejecutoria del estudiante para poder en sí otorgar una nota porque pues los contratos que tenemos como educadores es que tenemos que medirle el aprendizaje y darle su nota correspondiente del aprovechamiento ese es un camino el camino del avalúo tiene que ir dirigido a la experiencia que hemos organizado y si es apropiado o no este en el caso mío en particular mis veranos se dedican y mis y mis vacaciones de navideña se dedican a revisar mi curso porque yo en qué modelo o en qué módulo yo tenía problemas con estudiantes qué tareas estaban entregando siguiendo mis propias opciones no porque uno se pasa cambiando y añadiendo y quitando y a veces pues yo cometo mejores en términos yo juraba que iba a ser una chulería sin conocerle y ahí uno tiene que ir cambiando ay pues mira esto no funcionó pensando en yo quería incorporar en los cursos míos de subgraduados más experiencia de los estudiantes viendo que hacían profesores ya con experiencia porque tú sabes que el problema que tienen los estudiantes en el caso mío de la Facultad de Educación es que los estudiantes están limitados a la experiencia que tuvieron con sus maestros muchos maestros pues no usaban tecnología y así que ellos tienen un bagaje limitado en tecnología y yo tengo que exponerlo a más de profesores de maestros con experiencia con tecnología para que ellos tengan un buen modelaje así que yo me paso buscando la forma de que los estudiantes míos estén expuestos a diferentes modelajes para que puedan ampliar su repertorio y ver cómo los cursos de ellos se pueden dar con más tecnología me paso buscando diferentes formas y a veces pues uno inventa una actividad de que mira vete a través del sitio vea cómo es que lo ejecutaron pero luego no cubre todas las áreas que uno quiere resulta de que uno tiene un nuevo y en esos sitios y esa experiencia que uno ha organizado resulta que tú dejaste fuera una cantidad de estudiantes tuyos porque no hay modelaje de maestro de música o de arte y válgame Dios esto no me funcionó este modo y luego uno lo cambia para otro así que uno se pasa cambiando y cambiando los cursos de uno y es necesario que uno tenga esas revisiones constantes pero el avalúo que tengo que hacer es si me hiciera efectivo para mí o no es enseñanza y yo no puedo castigar a mi estudiante porque tuvo un fracaso así que el avalúo corre en ambas direcciones tengo que evaluar mi estudiante pero también tengo que evaluar de que si fue efectivo y hay veces por ejemplo donde cambio el orden de los eventos y en lo que era mi módulo 4 lo subo 4 al 7 resulta de que necesitaba mejor preparación para que lo subo lo que fue en 4 al 7 y le incorporo otro módulo preparatorio para y eso son parte son basándome en mi estudiante entregando y uno siempre analizando parte del avalúo como es que puede ser más impactante el aprendizaje del estudiante así que enfatizo siempre de que el avalúo el avalúo tiene que ir en ambas direcciones para medir la ejecutoria de los estudiantes y poder medirlo hasta el punto donde uno puede dar una nota justa por la ejecutoria de los estudiantes pero por otro lado para uno continuamente estar evaluando los cursos de uno mejorándolo constantemente y eso hace que la experiencia sea mucho más rico y eso hace con orgullo mío los cursos míos se llenan rápido porque a los estudiantes les gustan y esto es por los estudiantes ellos arrojándose uno al otro mira en este curso pues eso termina con un montón de evidencias que usan los estudiantes míos porque trato de que siempre sea práctico que los pueden usar cuando hacen sus prácticas cuando entran a la profesión de maestro ellos van con un tipo de recursos y terminan con un montón de herramientas que se lo pueden llevar y trato de que mi curso es orientado por un lado a que se produzcan cosas para los estudiantes pero a la misma vez aprendan por qué se construye cómo que se puede hacer más efectivo así que van aprendiendo la teoría tras la práctica excelente este veo un comentario bendito de Eda Rodríguez que aparentemente tuvo una confusión en la hora recuerden que tratamos que todos nuestros webinars sean a las 3 de la tarde y siempre damos unos minutitos de gracia para que todos puedan entrar porque a veces pues se congestiona porque hay demasiada gente entrando y ahí yo aprovecho para dar los anuncios basados en los emails que es previsivo ¿verdad? para aclarar para efectos de todo el mundo porque siempre hay gente nueva en nuestros webinars así que gracias a todos los que aclararon que en efecto eran las 3 el único que va a ser a la 1 de 1 a 3 va a ser el del sábado que es para maestros ¿ok? este sábado 2 de mayo con la doctora Ana Milena Lucumi déjame ver si tengo lo demás dando las gracias excelente muchos emails muchos textos dando las gracias aquí Yadmila dice muy buena exposición conceptual y práctica será posible un webinar sobre la eficacia de las distintas plataformas de educación a distancia es Moodle tan eficaz como Blackboard es un buen tema que podríamos explorar cogemos nota pero ahí ya eso acuerden recuerden que eso ya es a discreción de la institución también porque la plataforma eso es una decisión mayormente institucional ¿verdad? que ahí no importa mucho lo que uno diga sobre eso no sé si quieres abundar algo rapidito que ya estamos acabando estoy bien en lo que verifico si hay alguna otra pregunta creo que no ¿sobre la plataforma? sí es que lo que yo empatizo es que las instituciones tienen que seleccionar una plataforma y apoyarla y yo sé que hay múltiples plataformas pero si tu institución tiene Moodle quédate con Moodle y apoya Moodle y tu institución apoya Moodle porque en la medida que los estudiantes trabajan en una sola plataforma dominan mejor el manejo de la plataforma y no están brincando de plataforma y plataforma con con los diferentes si es Blackboard pues mira con Blackboard porque le explicaría que la institución está comprometida con Blackboard ahí están los adiestramientos el estudiante después que que más o menos maneja uno o dos cursos de Blackboard en los demás cursos de Blackboard lo maneja sabe dónde están las cosas sabe dónde cómo chatear cómo instigar etcétera es casi todo igual las plataformas donde se diferencian es en cómo es que el maestro cómo es que el profesor monta y organiza su curso es en el back end donde las grandes diferencias este lo que le presentan el estudiante tiene muchas veces por lógica este sacar lo que tiene que hacer cuando las instrucciones son claras hay las instrucciones claras y tú te puedes perder de ese pero yo tiendo a enfatizar de que no es bueno para el estudiante que instituciones permitan que los diferentes profesores organizan este que utilicen diferentes plataformas porque hay estudiantes que no tienen este una buena este lo que se llama pensamiento computacional y no se ajustan bien al cambio y la literatura plantea eso este uno no debe facilitar el ambiente este en términos de una plataforma para que el estudiante concentre en la ejecución de las tareas que tiene que hacer para pues para tener el exito este y en términos de cuál es mejor o cuál es peor tú sabes esto depende de los adiestramientos que se den a los profesores este cómo es que este los profesores aprendan numeramente a manipular los propones perdón lo que siempre he enfatizado a través de las diferentes webinars que doy es que la pedagogía tras la creación de un ambiente apropiado a distancia y para eso es la clave eso tiene que ir a las lecciones no es verdad que enseñar a los profesores a manejar los botones sino cómo crear buenos ambientes de aprendizaje a distancia desafortunadamente es lo que por la razón por la cual igual es que yo seguimos desarrollando huecos es que es la 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 vaca flaca de esto es el punto débil de muchas de estas experiencias la minimización de la importancia de la pedagogía y la maximiza la importancia del manejo de los botones sí aquí Liz nos pregunta algo de recomendaciones para trabajar con mis estudiantes que son sordos yo obviamente eso es otro tema pero les recomiendo creo que es en el segundo libro o el primero no estoy seguro de los que publicamos Tito que Ana Milena la doctora Ana Milena Nucumi hizo un artículo porque ella trabaja todo lo que es la parte de servicios del estudiante utilizando las reglas de ADA que es para incluir a todos los que tienen discapacidades así que les recomiendo ese artículo no sé si quiera decir algo rapidito porque tenemos más preguntas y tenemos que ya ir cortando por ejemplo el vinegrón nos dice los videos deben de ser un máximo de 7 minutos para que no se pierda o de cuántos minutos y en qué parte de PowerPoint sí definitivamente los videos tienen que ser cortos eso es de nuevo en la literatura los videos tienen que ser cortos porque la atención tiende a la realidad que son cortas y muchas veces lo que uno está haciendo es explicando unos puntos en particular y uno atiende diferentes tipos de situaciones en particular yo tiendo en los cursos míos a dar un módulo un video explicativo del módulo que es lo que tiene el módulo y puede ser repetitivo pero la cuestión es que el estudiante siempre tenga una orientación incluyendo los objetivos del módulo y lo que tiene que hacer luego están diferentes videos dando explicación de diferentes cosas que tiene que hacer así que por eso que tengo varios videos la idea es de que tengan un propósito bien en particular y no no me molesta producir videos constantemente en el caso yo uso youtube de la UPR yo tengo ilimitado la cantidad de videos que yo tengo yo creo que tengo casi hasta mil videos yo creo y es porque muchos son esos cortitos y no es tan fácil producirlo que no tengo problemas constantemente ir produciendo videos pero yo creo que eso debe ser la única simple sencillo en la medida que uno lo hace más complejo pues uno no produce tantos videos uno y segundo uno se va a sentir mal en que emplazarlo cuando ya uno sigue leyendo uno sigue hablando con gente y uno va clarificando más y por ejemplo yuversky ha notado los años trabajando con ella se le da más y más y más énfasis a la educación por competencia y aunque yo no tengo uno solo he hecho presentaciones sobre educación por competencia la mayoría de mis videos están orientados a educación por competencia pero atendiendo uno de los elementos en particular por ejemplo la cuestión de objetivos pero está orientado objetivos hacia la educación por competencia evaluación la evaluación es por competencia aunque el tema es que es evaluación y así que uno va transformándose en la medida que uno sigue leyendo que uno hablando con gente y acumulando experiencias en diferentes situaciones y por tal razón me enfatizo de que los videos deben ser sencillos cortos para que uno no le duela cambiarlo cada vez que sea necesario yo quisiera añadir en ese sentido de que yo en mis clases de doctorado el profesor nos daba a nosotros temas para nosotros producir presentaciones sobre temas explicándole a nuestros compañeros y yo emulé esa experiencia y con HEDS los servicios que tenemos para estudiantes utilizamos nuestros embajadores que crearon tutoriales guiados por mí los adiestramos para que ellos hicieran los videos explicándoles a otros estudiantes cómo utilizar los servicios o sea que tampoco se limiten a hacerlo que puede también involucrar a los estudiantes hacer los videos y eso es un aprendizaje para ellos porque tienen que dominar el tema más también aprenden cómo hacer y perderle el miedo así que esa ¿verdad? y nosotros lo hicimos y ha sido muy exitoso la última pregunta de Tanislao de la Cruz es el nombre saludo interesante tema me gustaría saber cómo podemos conseguir entre tantos recursos digitales identificar los objetos de aprendizaje adecuados para integrarse en un diseño institucional considero que las universidades deben contar con centros con repositorios para agrupar estos o si considera que las universidades deben contar con centros de repositorios para agrupar estos recursos eso ese ha sido uno de los este ¿cómo se llama? es frustraciones en mi vida este ¿cuántas veces no hemos hablado de tener repositorios? este porque hay gente produciendo cosas buenas y luego tú encuentras que hay gente repitiendo y repitiendo cosas que estaban en otro lado este así que yo creo que las bibliotecas si hay algo donde donde está el futuro de las bibliotecas las bibliotecas deben estar trabajando más en esos repositorios este de diferentes recursos que están por ahí de excelentes deben estar curando este de tal manera de que sea fácil para que un profesor pues pueda coger un recurso u otro y incorporarlo en su curso eso por un lado este pero por otro lado este yo creo que en esos de los repositorios este debe ser de nuevo tú sabes una de las de las de las bibliotecas este uno tiene reconociendo de que las instituciones tienen que hacer este tipo de inversión en apoyo porque hay buenos hay excelentes compañeros que son expertos en contenido que no saben producir buenos recursos y hay que buscar la forma donde se pueda producir esos expertos de contenido para que que muy buena habilidad de construir recursos que faltaba en conjunto para y Puerto Rico lo necesita definitivamente y que implica que debe haber mucho más cooperación no meramente dentro de las instituciones combinando respecto con lo que puedan producir los recursos sino interinstitucional uno le gustaría que el departamento de educación haga esto le gustaría que la UPR haga esto que la gente de las universidades se le haga esto yo sé que Flores hizo una excelente propuesta de crear un repositorio se aprueba pero luego la alta administración no le da seguimiento así que pues excelentes propuestas pues se caen en el olvido explica la gente pero a la misma vez todo el mundo sabe que es necesario esto así que algún día le vamos a poner seriedad con esto de tener unos buenos repositorios más colaboración entre instituciones de tal manera de que esto es un país entero que tiene que echar para adelante y la cooperación se puede en esta dirección pues dile a Eliud que hablemos para hablar con la Junta que son los presidentes a ver si se animan así que la ley Mari Vilorio nos pregunta que si habrán más webinars si ya tenemos uno para el 7 de mayo versus el sábado que es para maestros y pues Tito luego hablamos si hacemos el de las rúbricas ¿verdad? y otros temas que han surgido aquí seguimos mientras ustedes quieran seguimos todavía quedan 61 personas conectadas así que estoy mirando a ver hay un comentario de María de los a Rivera Vázquez que dice en realidad este caballero es usted y tenga los felicito doctor Meléndez que linda gracias estamos totalmente de acuerdo todo lo demás es dándote las gracias Tito y el último comentario que tengo es de Ileana Rodríguez que dice excelente saludos Tito me parece que es cuestión de tiempo con la experiencia en lo que es distancia lo mismo pasó con la educación presencial no teníamos experiencia cuando empezamos y fue a medida que uno fue enseñando que se fue adquiriendo la experiencia lo que pasó ahora fue que fue que y cito de un profesor que el avión iba volando y se dañó y súbitamente hubo que buscar cómo arreglarlo sin tener las herramientas y experiencias el departamento de educación ha tenido oportunidades de haber capacitado a los docentes en la educación a distancia pero siempre la miraban como algo imposible y tuvieron que arreglar el avión en el aire con la modalidad y alguien de consultores y asesores dice de acuerdo contigo Iriana excelente presentación del tema dice Nilsa y todos los demás pues muchas gracias Ediberto escribió algo ahora no se quieren ir que si es pertinente entonces tener expertos en contenido y en diseño de ambientes educativos que compartan su experiencia con que son expertos en contenido y no necesariamente en diseño de ambientes educativos efectivos él está describiendo el ambiente que yo empujo el ambiente que yo promuevo el ambiente que yo creo que es hacia donde tenemos que ir esto de tener el profesor con tantos sombreros el diseñador el experto de contenido el evaluador el tecnólogo y cuántos sombreros más no funciona uno tiene una capacidad limitada de ser un experto en todas estas áreas y eso hace que tengamos la educación que tenemos hoy día yo creo que hay que ir hacia ese modelo mucho más colaborativo en términos de tener esto construido en equipos y eso implica otro modelo total de educación otro modelo total este modelo que te empezó en el siglo pasado de educación masiva donde en la educación masiva tú tenías un profesor que era el que daba información del estudiante recibiéndolo de forma masiva este y en producción masiva implicando de que si tú no entendías pues tú eras de los rechazados ibas para el zapato como se hace en la producción masiva y esto no puede ser así ya este todos los estudiantes tienen el derecho este y nosotros tenemos la obligación de asegurar el éxito de todos los estudiantes que implica una educación mucho más personalizada este y para eso pues tenemos que tener otro modelo que permite de cada que cada estudiante pueda alcanzar su máximo potencial que implica rechazar este modelo de educación masiva y eso implica juntar gente en los requisitos que tienen este organizar la experiencia para que cada uno pueda ir a su ritmo y a su capacidad y que todo el mundo este pueda alcanzarla independiente de las velocidades que puedan ir este trabajando con estas experiencias algunos lo pueden hacer súper rápido gloria a jesús avanzar más otros necesitan mucho más tiempo y deben tener el tiempo sin ser castigados lo que debe variar es el tiempo que uno trabaja con los contenidos y sin embargo el tiempo es fijo limitado por semestres y eso hace el que es variado es la nota que le damos al estudiante que es este la lo que es variado es la este la el dominio de los contenidos y ese es el gran error ese es el gran mal de la educación que nos empuja hacia la construcción de nuevos modelos pero eso es tema ya de otro y eso abarca muchas áreas como las agencias acreditadoras y todo todas las regulaciones definitivo bueno pues yo creo que ya es día 4 y 53 gracias a todos los que los 50 sobrevivientes que estuvieron hasta el final por su atención gracias Tito por tu excelente como siempre tú sabes que tú eres uno de mis recursos favoritos y esperamos poder hacer otros vamos a coordinarlos ya estaría la segunda semana de mayo porque ya la semana comprometida también queremos coordinar webinars en inglés con los recursos de Estados Unidos así que manténganse como ya tenemos sus emails pues les van a estar llegando emails ¿verdad? de los nuevos webinars que coordinemos y también díganos en las redes para que se enteren algún comentario final para terminar doctor Meréndez ah bueno es que yo disfruto estos intercambios definitivamente tú alientas a uno y vamos a ir así creo que estamos construyendo un mejor país con estos entendimientos comunes que estamos desarrollando con estos webinars eso es así así que cuenten con nosotros para todo lo que sea y pueden enviarnos recomendaciones de temas a infarobahets.org ok muchas gracias que tengan linda tarde y los esperamos bueno a sus estudiantes mañana a las 11 en el Student Leadership Showcase y el sábado a todos los maestros de colegios y del Departamento de Educación a la 1 de la tarde con la doctora Ana Milena Rukumi que tengan linda tarde y la 1 de la tarde y la 1 de la tarde y la 1 de la tarde